hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y bueno hoy toca el turno de ir un arranque nuevamente así que estamos yendo esta vez sí con mi main con johnson con uber y estoy yendo con entrío con mi squad creo que no los presento así que los presento bueno tenemos a nicolas y a agus que es main moscow la verdad que es un crack así que bueno te mando un saludo y vamos a ver qué tal sale esta partida así que estamos yendo en trío grabé una partida hace un rato que fue una remontada épica que salió muy buena pero pero no tenía más espacios me olvidé de borrar cosas y me quedé sin espacio así que no pudo quedar grabada esa partida y bueno vamos a ver si si esta partida otra vez sale bien o si sale mal bueno qué le vamos a hacer así que bueno estoy yendo johnson nico está yendo con leomor después tenemos a agus con tenemos a aus con con moscow harley y bueno una rafaela es raro ver rafaela bueno es raro ver rafaela en cualquier lado hasta en clásico pero supongo que ha de ser un super main ojalá eso espero del otro lado tenemos bueno una ángela bueno siempre complicada ruby alice bueno gato y carrie va a estar bastante dura la cosa es así que bueno vamos a adelantar esta parte como siempre digo y vamos directamente a la partida bueno ya arrancamos espero la no mejora en esta partida porque últimamente la que está muy muy rompe bolas montón a ver cuándo lo lo arregla y bueno en la anterior también tuve la pero bueno lo importante es que ganamos pero no se pudo grabar así que otro intento vamos a ver ahora qué tal sale no quiero responder mucho porque a veces me desconcentra bastante estar escribiendo y bueno jugando les cuento que en la partida anterior acabo de llegar a leyenda 2 por segunda vez porque había llegado leyenda 2 ya estaba a punto de ser leyenda 1 y bueno me tocó una mala racha casi bajé a leyenda 5 otra vez y bueno ahora me estoy recuperando y bueno espero ahora sí poder llegar a leyenda 1 vamos a ver si continúa esta racha que yo porque venía de una racha negativa bueno tenemos ahí ángela y rubí bastante molesto en la línea vamos ahora para el bujo y bueno vamos a ver si puedo si puedo gankear ahora cuando tenga el 4 voy a tratar de ir solo a gankear a top o a mid vamos a dejarle al moscop solo a aus wepa desaparecieron los de bots por las dudas voy a avisar no están acá están acá buscamos el reto bueno por ahora todo tranquilo paz y tranquilidad van 2 minutos 20 saben que es lo feo cuando vas así bueno todas las partidas cuando escuchas el el phil's blood primera sangre y justamente no es tu equipo el que saca la primera que ya tiene ulti bueno nosotros también así que vamos a volver y vamos a ir con ulti a ver si caen en la trampa ahí vamos pero desaparecieron no creo que caigan no estaban ahí estaban ahí vamos a volver no más no 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 que pasa tanto bien se llevaron al menos la primera a que que la mata como se salvó como el hecho que pero bueno se se logró salvar esa esa rubia y upa apa que casi enviamos copse quedaron sin mana bueno ángel la quedó sin mana creo que tengo la ulti en nada no 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 me enganchó ahora sí ahora sí ahora sí verás tengo escudo tengo todo y chao rubia porque te quedaste ahí man bueno vamos a tirar esta torre creo sí sí se cae viene ahí no 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 salimos copse no encima no tengo el gozo bien 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 jajaja que grande agus bien ahora no hacemos el cangrejito bueno vamos a baquear y volvemos con ulti creo que me conviene ir a top con la ulti que tendríamos que hacer la tortuga también ahí está vamos para dónde conviene ir bueno vamos a ver mientras manejamos creo que hay rubia está regalada rubia está regalada no 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 perdón perdón me desconcentré es que estaba pensando en seguir derecho o doblar ahí por el caminito ese que hay al costado del cangrejo y bueno decidí tarde y hice cualquier cosa bueno vamos a limpiar acá ahora y creo que me conviene ultear a mí pero todavía falta vale 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 what up mejor ultea top vamos vamos para allá a ver qué pasa a ver si agarro a alguien lo agarrá todo me llegó una doble puta Liz Es triple kill What the fuck No tenía que haber llevado a ser triple kill Un maniak Un puto maniak Un puto maniak Dios Estuve a punto Cómo se salvó esa Esa ángela Dios, tenía que haber sido un maniak Bueno, vamos a volver Y la vamos a llevar a Moskov ¿Dónde me comería? Moskov Ahí está No, no, no Conviene ir ahí Conviene ir donde está A ver si la agarramos No, no, no No, no, no Puto gato Bien, igual ganamos ahí Ganamos igual Y que mejor bucean a mí Casi, casi Creo que podríamos hacer la tortuga, ¿no? Convendría o no Convendría sacar la tortuga, sí Vamos a ver si nos da el tiempo Creo que sí Bien Voy a volver Para ir con la vida bien llena Y vamos a ir a chocar Ahora no hay nadie a la vista Bueno, en top quizás haya gente Sí En la jungla de top Ahora se cambiaron Uh, cómo te regalaste, man No, no, no No, perdí todo Perdí todo Gasté todo en esa Pero sobreviví Bien, bien Bueno, ahora voy a volver Porque gasté Se me fue el escudo El revivir No tengo nada Ahora sí Bueno, al fin una partida Me está yendo bastante bien Pero Igual No hay que confiarnos Porque No Tengo que ultiar Tengo que ultiar Porque allá Allá se arma Se arma o no se arma Se arma Bien, bien Esa Rafaela Bien, bien Esa Rafaela No, no, no Matamos igual 2 Creo que conviene Ursear No, Rubi No, no, no ¿Dónde querés enganchar? Papá Le damos Kopp Tiene un duelo personal Con Karris Voy a ir ahí Vamos ahí A chocar todo A chocar todo Y al carajo Al carajo Al carajo Todo Y lo destuneo todo Bien No, me engancha Me engancha Me engancha Bien Zafé Zafé No, no, no No, no, no Pedimos ahí Una baja Por confiarnos Tontamente Bueno Moskov Creo que ya puede Sacar el Lord Está Dios Lo que pega Moskov Se sacó Se sacó un Lord Pero nada Ah no Me conviene ir ahí Porque Están presionando No sé si esto Es lo correcto Pero Al carajo Todo Al carajo Todo Me pegó La torre Bueno Tiramos Esta torre Uh Lo que pega Bien No, no Está enganchando Mucho Ese Rubik Bien Y creo que La vamos a ganar Ahora mismo Si todo sale bien Creería que ahora Que ahora mismo La ganamos No No, no puedo hacer nada Ahora Tengo el Rey Vivir Pero Pero creo que La ganamos Y vamos a chocar Con todo Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Bien 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 Y la ganamos Gente Bueno Partida rápida No me suele pasar enseguida Pero bueno Por suerte En este video Una partida Bastante rápida A ver A ver que salimos Creo que Moskov se lleva El MVP Bien Leyenda Con 2 Leyenda 2 Con 2 Estrellita Bien ahí Seguimos de racha Bueno ahí muestra Que tenemos de racha 4-0-3 Y sacamos oro Bien ahí Bien ahí Moskov Sabía Se llevó El MVP La verdad Que muy bien Esta partida Muy buena Por suerte Porque la anterior También había estado buena Pero bueno No se pudo Así que bueno Gente Hasta acá Llegamos por el video De hoy Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Si aún no estás suscrito Y también No olvides activar La campanita Subo video Bastante seguido Así que bueno Nos estamos viendo En un próximo video Chau